hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la telenovela pura sangre renato le expresa a gonzalo debes cuidar ese par de joyitas como si fuera el tesoro más valioso del mundo porque a mediados que va a pasar el tiempo esas joyitas se van a poner más valiosas porque en unos días van a empezar a dar dinero para usted y para mí paulina le expresa a su esposo alejandro que lo que le está pasando a camilo tarde o temprano tenía que pasar alejandro en silencio se sorprende paulina continúa manifestando camilo ha venido haciendo cosas que yo no te he querido decir y que le he tenido que tapar para evitarte el sufrimiento que tienes ahora camilo ha hecho cosas más terribles de lo que lo están acusando ahora alejandro le dice a paulina dime qué es lo que está pasando paulina la expresa camilo estaba abusando de lucía la novia de su hermano simón y por eso ella se fue de aquí de la casa y deja alejandro muy sorprendido marco vieira le dice a florencia y a simón lagos paulina me llamó para decirme que le ayudara a sacar a simón de colombia y ella me advirtió que si simón no se va inmediatamente no volveremos a ver con vida a irene lagos florencia y camilo se miran y se sorprenden minutos más tarde florencia en diálogo a solas con simón le dice que ella tiene que contarle muchas verdades y una de esas es que lucía está esperando un hijo simón se sorprende y queda muy preocupado la mamá de silvia muy preocupada le dice a su hija que ella no entiende el desespero de casarse así por así silvia le dice mamá déjala hasta ahí porque yo me caso porque me caso y si este sábado no me caso puede que nunca me case con marco vieira florencia arma un plan con su hermano simón el cual consiste en hacerle creer a paulina que él se va del país margarita en diálogo con silvia le dice que ella llegó hasta ahí porque tiene que contarle un secreto y es que la señorita florencia y marco vieira guardan un secreto entre los dos paulina le cuenta a lucía toda su historia diciendo a mí me engañaron cuando di a luz a mi hijo porque me lo hicieron pasar por muerto y yo investigué y supe la verdad mi hijo no había fallecido él estaba vivo y ese hijo eres tú lucía por eso me interesa hacia ti porque quiero que estés a mi lado mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos